Amigo organillero Arranca con tus notas Pedazos de mi alma No importa que el recuerdo Destroce mis entrañas Tú sigue, toca y toca Como un puñal de luto Está clavada en mi alma Aquella noche negra Cuando en mis brazos Sus ojos se cerraron Sus labios muertos Ya nunca más me hablaron Quiero morir No tengo ya aquel amor Tan puro y santo Quiero seguir Al más allá A la que quiero tanto En esta noche En que la muerte esperó Sigue tocando Amigo organillero Quiero morir No tengo ya aquel amor Amigo organillero Sigue tocando Amigo organillero Amigo organillero Amigo organillero